La comunidad del barrio Las Torres de la Comuna 5 de Barranca Bermeja hace un llamado a la administración distrital sobre la situación de la mini petar en este sector de la ciudad. La comunidad necesita con urgencia una vigilancia constante y permanente para que no se sigan robando todas las bombas y maquinarias que se encuentran aquí, ya que todo eso son recursos públicos, son recursos de la ciudadanía. El año anterior tuvieron que invertir más dinero para el encerramiento y regresarles las bombas que ya los dueños de lo ajeno se habían quitado a la comunidad. No queremos más detrimento patrimonial, queremos que esa seguridad esté constante aquí no solamente para cuidar esa pequeña petar, sino el humedal del castillo. El ciudadano que hace la denuncia asegura que esta mini petar está descuidada, lo que ha ocasionado que los dueños de lo ajeno se lleven elementos de este captador de aguas residuales. Además asegura que el humedal aledaño se está viendo afectado. Y queremos que desde la administración llamen de nuevo a ese contratista para que le cumpla la comunidad y le responda, porque todo este ecosistema a causa de este espacio abierto se ha convertido en un punto peligroso para la comunidad, aquí se arroja y se queman basuras. En este punto ya está claro que es un punto de venta de estupefacientes y eso también le genera una inseguridad y hay incrementados los robos en el lugar a las casas que están aquí del barrio Las Torres. Sobre este caso los habitantes del barrio Las Torres esperan la presencia de las autoridades para dar una solución a esta problemática.